8 de septiembre de 1968. Con la lectura de mensajes enviados desde Lecumberri por Valentín Campa y Santos Bárcena, se realizó ayer en la tarde un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Hablaron estudiantes, maestros, una madre de familia y un trabajador de Pemex. Estudiantes y maestros coincidieron al calificar de insatisfactoria la respuesta dada por las diversas instancias gubernamentales a la solicitud y propuestas de diálogo formuladas oficialmente por el CNH. A nombre de los padres de estudiantes y de algunos trabajadores de petróleos mexicanos, se expresó la solidaridad con el movimiento y el propósito de seguir adelante en la lucha por las libertades democráticas. Hoy, en conferencia de prensa, los voceros del Consejo Nacional de Huelga reiteraron que, de hecho, el gobierno no ha respondido si acepta o no el diálogo público propuesto formalmente. Recordaron que el CNH propuso lugar, fecha, hora y temas para la discusión. El CNH concluye. Reiteramos la necesidad de un contacto público del Consejo Nacional de Huelga con el gobierno federal y pedimos al Ejecutivo se pronuncie respecto de si acepta o no el diálogo público. En caso de que la respuesta sea negativa, que dé a conocer públicamente las proposiciones que ofrece. El movimiento popular que sostenemos continuará hasta obtener las soluciones políticas que pedimos. Por otro lado, se ha creado el Comité de Estudiantes Trabajadores, CET, que presta servicios técnicos al movimiento y a quienes a él recurran para pedir asesoría. En el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, se está terminando la edición de un cortometraje sobre el movimiento. Abarca desde la concentración con el rector Barrosierra el 31 de julio en Ciudad Universitaria hasta el momento actual e incluye la violenta desocupación del Zócalo por las fuerzas del orden en la madrugada del 28 de agosto. El film se intitula México 68. En Sinaloa hubo una manifestación de estudiantes en huelga a los que se han agregado los del tecnológico regional. Las mujeres de Topilejo, en el suburbio semirural al sur del DF, se han apoderado de varios autobuses para garantizar que los concesionarios indemnizarán a los 30 heridos y los deudos de 10 muertos en un accidente ocasionado por un chofer de la línea México-Xochimilco. Los habitantes de Topilejo declararon que ante la negligencia de las autoridades han desconocido al comisariado ejidal. Además aseguraron que tienen el apoyo de los pueblos cercanos y que dan el suyo y su solidaridad al movimiento estudiantil cuyas las brigadas les prestan ayuda jurídica y material. Todo esto fue informado hoy, 8 de septiembre de 1968.